Hola amigos de Texetra, hoy estamos con Amican, un viejo conocido de la casa, que nos va a contar un poco sobre Helium y la familia de chipsets hasta con 10 núcleos. Hola a todos, buenas tardes, y sí, vamos a hablar un poco de los chipsets de Gamanta de Mediatek, la familia Helium, qué nos dan, qué ventajas, dónde nos podemos encontrar y lo que se viene. Un poco, entonces, cuando hablamos de la familia Helium, dividimos la familia en dos. Tenemos la serie X, que es para Extreme Performance, donde vamos a ver el primer chipset que se dio era el X10, vimos varios modelos ya en el mercado, y el X20, que de él vamos a hablar un poco más, que es nuestro Decacore de 10 núcleos, hoy es el único chipset en el mercado que tiene 10 núcleos, y vamos a ver la innovación que hay más allá de los números del núcleo. Después tenemos la serie P, que hoy en día tenemos a los amigos P10, P20 y próximamente P25, ya disponibles este año, uno de los ejemplos que tenemos aquí con el P10 es el Sony Ultra XA y el Sony Ultra XA Ultra, que es de 6 pulgadas, es un teléfono, lo que nos da la ventaja, digamos, de la serie P, son varias cosas. Uno, que les permite al fabricante de teléfono mantener un diseño muy delgado, con ahorro de batería. Entonces, utilizamos la tecnología 28HPC, que es High Power, pero con PLAS y PLAS hoy en día, en esa tecnología, es de tamaño de 28 de fabricación de silicona, es la tecnología más avanzada. Entonces, volviendo al tema de la familia P, uno permite a fabricantes de teléfono mantener diseños bajos, con un excelente consumo de batería, y tenemos nuevas características, tanto de cámara como TrueBright, que es básicamente, adentro del chipset tenemos un ISP digital para la cámara, estamos hablando como un nivel de cámara digital, versus lo que había antes que era RBG, y eso nos ayuda más que nada a sacar mejores fotos en luz baja, y también tenemos la capacidad de, la demora entre una foto a la otra, estamos hablando de menos de 200 milisegundos, para que darles una idea, hoy el iPhone 6 se demora 600 milisegundos entre una foto y el otro. Entonces, estamos hablando de mejor experiencia de usuario, en temas de sacar fotos, puede soportar una cámara de 21 megapíxeles, o dos cámaras, una de 8 y una de 13, aparte es el único chipset de 2 GHz que es para el mercado masivo. Sí, estamos hablando de esta solución del P10, es un chipset que tiene características de chipsets muy altas, que compite con chipsets de la misma gama, pero está enfocado al mercado masivo. Sí, no estamos hablando de teléfonos de costos altos, estamos hablando de teléfonos de costo mediano, con muy buenas características, y también en el tema de visualización de pantalla, ya hablamos un día de nuestro Miravision, que es nuestra tecnología que traemos de la televisión digital, donde nuestro fuerte, hay unos teléfonos móviles, con la idea, dos ideas, uno es ahorrar batería, hasta un 25%, y dos, mejorar la visualización y que cada uno pueda adaptar la pantalla al propio gusto. Entonces, en el tema del P10 tenemos varias cosas, para el tema de pantallas, una que les quiero mostrar también, lo que llamamos aquí, el True Bright, como decíamos, es el primero ISP, que es digital para mejorar en luz baja, pueden ver la diferencia. Tenemos el Blue Light Defender, que es muy importante, cada pantalla emite una luz azul, que es la línea de los ojos. En una solución regular que vemos en el mercado, normalmente lo que hacen es agregarle un tinte amarillo a través de software. Eso mejora, de alguna manera, que podamos leer en la oscuridad, y no nos afecte tanto la luz azul, pero sigue dañando porque la luz, nadie toca la luz azul, sigue estando ahí. Lo que hace el Blue Light Defender, básicamente, como traduce, y es defender contra la luz azul. Lo que hace el P10 en tiempo real es agarrar pixel por pixel y, de esa manera, en tiempo real, ajustar los colores sin perder la calidad. Si ustedes van a ver un teléfono con P10, no van a ver ningún tinte amarillo, aunque la luz azul está siendo no completamente eliminada, porque es parte de, como podemos visualizar en una pantalla, sin el azul no perdemos mucho el tema de visualización. Pero lo bajamos a tal nivel que no daña los ojos, más que nada cuando estamos en oscuridad. Y puede ser un punto importante, no solo para mayores, pero para gente que tiene niños y quiere pensar en su salud en el futuro, ya que es una nueva época donde todos los niños nacen con un smartphone, ¿no? ¿Y ahí no se sacrifica calidad de imagen? No, al contrario, se mantiene la imagen. Hasta se ve mejor que con el Night Shift Off o Night Shift On de iPhone. Es más, esos son los demos que siempre mostramos. Y la idea es, esa es toda la genialidad, ¿no? Todo el, ¿dónde está el reto? ¿Cómo mejoras cosas sin dañar la imagen? Entonces, la imagen se mantiene un 100%. Bueno, y cuando hablamos de baterías y de la carga, ustedes también tienen mucho ahí que ver, ¿cierto? Sí, por supuesto. MediaTek es uno de los pioneros en lo que llamamos carga rápida y carga inalámbrica. Hace unos seis meses anunciamos PAMP Express 3.0, que es el sistema de carga más rápido y existente en el mercado. Cinco minutos de carga puede dar cinco horas de hablar por teléfono. Sí, en una hora recibimos alrededor del 90% de la carga. La idea siempre, el pensamiento, es cómo mejorar la experiencia del usuario. Por tanto, y las dos cosas más importantes que hoy los usuarios buscan es conectividad. Por eso el P10 tiene un modem Worldwide, que lo llamamos Categoría 6 de LTE, que permite también funcionar con características de LTE muy avanzadas, como Carrier Aggregation, cosas que todavía en América Latina se van a empezar a ver en un año o dos, pero ya en Estados Unidos o en Europa y países como Japón ya están implementadas. Y el modem también es muy importante que sea efectivo, ¿no? Porque cada vez que lo usamos, gasta batería. Entonces, una de las muchas pruebas que hacemos al modem es cuánta energía gastamos cuando estamos en stand-by, cuando estamos en llamadas, cuando estamos en datos, cuando estamos navegando. Y, a la vez, volviendo al tema de la carga rápida, es una carga inteligente, sana para la batería, sana para el teléfono. El cargador es muy diferente al cargador USB tradicional. Adentro también tenemos un sistema inteligente, podemos decir que es un chipset. Y, básicamente, cuando conectamos el cargador, empieza un diálogo entre el cargador y el teléfono. En un cargador tradicional siempre manda el mismo voltaje, la misma corriente y deja, se desconecta una vez que el teléfono llega o a un porcentaje de carga que está asignado desde un principio o que llegamos a un nivel de amperaje. Aquí empezamos a cargar desde el punto donde está el teléfono. Cuando conectamos al cargador, ese diálogo le pregunta al cargador al teléfono, ¿en qué estado estás? Ah, estoy en tal voltaje y en tal amperaje. De acuerdo a eso, el cargador envía el amperaje y el voltaje necesario para el estado donde está el teléfono. De esa manera, garantizamos la carga rápida y que la batería recibe el voltaje y el amperaje exacto que necesitas para no dañarle la vida a la batería. O sea que con esto, ¿se acaba eso de prestarle el cargador a los amigos y demás porque son muy específicos o no pasa nada si se usa un cargador? No, dos cosas. Uno, el cargador lo puedes prestar y sirve como un cargador normal. Y también puedes usar un cargador normal con tu teléfono, nada más que va a cargar de manera normal. No rápida. No rápida. Es que el cargador rápido, como es inteligente, el chipset sabe qué tipo de cargador. Y en carga rápida hacemos un truco de repasar varios sistemas que un cargador normal va por ahí. Entonces son sistemas de protección y entonces vamos casi directamente a la batería. No, un cargador normal pasa por varios circuitos antes. Ok, perfecto. Pero sí, podemos seguir cargando con un cargador normal. No somos dependientes de eso. Entonces ahora que entendemos un poco más lo que nos da el P10, podemos hablar un poco de nuestro X20. El X20 que es los 10 núcleos. Entonces, un poquito hablar cuál es la innovación ahí del X20. Quiero mostrarles algo. Entonces, la innovación no es solo el número de núcleos, sino cómo están divididos los núcleos y cómo les sacamos provecho. Me parece que una vez hablamos de CorePilot. CorePilot es un sistema de MediaTek. ¿Cómo administramos los núcleos? Es como el jefe de una empresa. Un mejor jefe que conoce a sus empleados, que sabe qué es fuerte cada empleado y sabe asignarlos a las tareas. A veces no hace falta asignar la empresa completa a hacer una tarea, sino a un empleado, a dos empleados. Lo mismo aquí, CorePilot 3.0 es lo que hace y sabe administrar no solo los núcleos todo el tiempo, cuando abrimos una aplicación, sino también dentro de la aplicación. La innovación aquí es que los núcleos están divididos en lo que llamamos 3 clusters, en 3 clusters. Entonces, tenemos 4 núcleos pequeños a 53, a una velocidad de 1.4 GHz, que se encarga, que tienen la mejor eficiencia de batería. Después tenemos 4 medianos a 2 GHz, que son también más un balance entre energía y desempeño. Y tenemos 2 gigantes a 2.5 GHz, que más lo que hacen es darnos desempeño. Si estamos jugando, si estamos haciendo alguna aplicación muy pesada que requiere mucho desempeño. Entonces, lo que hace aquí el CorePilot es saber asignar qué cluster de núcleos a la tarea. Por ejemplo, cuando abrimos Facebook requiere mucho poder porque abre muchas cosas. Estamos hablando de conectividad a internet, estamos hablando de videos, de imágenes, de historia, que hay que ir y leer la historia. Pero una vez cuando uno ya está, entonces ahí podemos usar los 4 núcleos medianos, porque es un balance entre consumo y desempeño. Pero una vez que ya estamos dentro de la aplicación y uno normalmente hace scroll, like o no, like, me gusta, no me gusta. O sea, ya hay lo que hace CorePilot es mover la aplicación a los 4 núcleos más pequeños, que son más eficientes. De esa manera podemos ahorrar dentro de cada aplicación desde 15 a 30% de batería. Y es lo que vimos antes, la imagen, y vuelvo ahí, es como tener un carro con 3 cambios en lugar de 2. Sí, tengo una que me da más fuerza para subir la subida, mientras que con 2 solo nos cuesta más. O estoy usando el cambio bajo, donde se esfuerza mucho, o estoy usando el cambio alto más fuerte, que estoy gastando gasolina cuando lo necesito. Lo que viene aquí a ser el 3 cluster es básicamente darnos también como los cambios de una bicicleta, los engranajes. Cuando hacemos el cambio hay diferentes ruedas y nos ayuda si estamos en subida o si estamos en bajada. Y la bicicleta no tiene motor, ¿no? Pero esos engranajes con diferentes tamaños de ruedas y cómo hacemos los cambios nos da un mejor desempeño a nosotros, que al final no nos cansamos tanto en una subida. El mejor ejemplo que podemos mostrar es relacionado al fútbol, ¿no? Entonces, a todo el mundo le gusta el fútbol. Y bueno, aquí el... Y esto vendría a ser la... Sería una perfecta formación de 4-4-2. Sí, y eso es un Decacore. Es como un equipo de fútbol. Tenemos los defensores, tenemos los mediocampistas y tenemos a los atacantes. Aunque cada uno tiene su trabajo bien definido, forman parte de un equipo. Y el core pilot es el señor Peckerman, básicamente, que le dice a cada uno qué tiene que hacer y cuándo. Entonces, para resumir lo del Decacore, la innovación es uno, sí, en el número de núcleos. Pero más que nada es importante cómo están distribuidos y cómo los actualizamos. Y el cerebro de poder administrar aplicaciones, tanto cuando la abrimos o tanto cuando estamos haciendo y la inteligencia de asignar los recursos necesarios a hacer la tarea que vamos a hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, Amican. A ustedes y bueno, nos vemos pronto y muchas gracias.